Mi padre y mi abuelo compraron la bodega cuando yo tenía apenas 6 años, entonces bueno, pues mis recuerdos son más como vivencia y como experiencia. La primera vez que estuve en la bodega, tenía tantos 6 años, aquí había unos dormitorios en la bodega, en la oficina, y me acuerdo que de noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, pues me imagino que tenía diseños con una bodega entera por descubrir, a oscuras. Entonces me recorrí toda la bodega, de rincón en rincón, pues para mí era como un parque de atracciones, básicamente era como una experiencia inigualable.